En Texas se ha detectado un caso de gripe aviar en un hombre que tuvo contacto con vacas lecheras que podían estar infectadas con el virus. Se trata del segundo caso humano de gripe aviar en Estados Unidos y el primero relacionado con la exposición al ganado. Hubo otro en el 2022 en Colorado de una persona que tuvo contacto directo con aves de corrar. Los CDC recuerdan que las personas que están expuestas a aves o animales infectados o ambientes contaminados por ellos también tienen un mayor riesgo de contagiarse. Gracias.